ahora si venimos con todos los power gente, estamos super cool, super activos que fuera super bonito dale gurda donde quede, vamonos dele metanse pasen pasen si va a pasar se viene ahí viene ahí viene Ahí viene Ahí viene Pase, pase Quítense, quítense Abrí el portón El portón, el otro, abrílo Guarda, no hay el portón Ha llegado Ha llegado a la presa Sí, no está pensada porque seguramente Ah, sí, es cierto Ah, pues ahí va, por aquí Parquearlo por ahí, no sé Venga, venga Venga, venga Ay, está caliente Hay mucho Cuela Hasta polvosos venimos nosotros Venga, venga Venga, venga 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 Yo no me la creo todavía Ya comieron Ya comieron Agüito Todavía no he comido Está bien Sí, sí, sí Venga para la americana La verdad La verdad es que esto no es nada Sino que también está la parte Todo hasta allá Agüito También todo esto ¿Y quién le da mantenimiento? Es que lo que pasa es que el proyecto incluye Aparte de los muchachos que están en el canal Hay aproximadamente unas 40 o 50 personas también que trabajan directamente acá Entre albañiles, personas del campo, agricultura Las personas que andan viendo el ganado Y el jardineros también que andan por acá viendo también Está bien bonito Sí, gracias 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 ¿La piscina más allá están? Sí Ahí están las cosas La piscina, los caballos Pero encima nos vamos a traer los chocos Ah, sí, claro Sí Sí Sí, porque por el lado de hasta la piscina es natural Es que por acá por el terreno pasa una acequia que es un sistema de regadillo Entonces hemos aprovechado ahí para hacer una piscina de agua natural De agua natural Alex no toma agua Ah, falta una coca ¿Te das coca? Ah, falta la coca ¿Te das coca? Ah, poco Pero sí, son bienvenidos y no me las creemos todavía que están aquí No me las creo Gracias a ustedes que me han tomado el pie Gracias por entrar Sí, sí Está bien bonito, de verdad Sí Ay, eso que pagué le falta conocer Muchísimo, mamá Muchísimo, mucho Por eso cuando entramos estoy a otro lugar Sí, se sienten la diferencia Sí Impresionante todos los que ven Sí Igual también si quieren dar un recorrido en los carritos también pueden estar aquí Muchas gracias Tenemos que planificarles, hacerlo bien, bien conciente Sí, sí Sí, claro ¿También las mascotas? Sí Sí Hay rayos, vacas, gallinas Conejos 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 Ahí va, si llevo unos 7 conejos Sí Sí Este era grande Si gustas pasen por acá, está aquí nomásito Vamos a ver el leyo, el leyo, el leyo, ya que estamos Menos de cinco minutos Bienvenido 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 Vamos El tiempo uno lo hace El tiempo uno lo hace El tiempo uno lo hace Ah, ya quedaron ahí Tiene comida, el leyo, sí Vamos a ver Miren, capulines Lástima que no está la paja Acá nomás adentro No, pero la paja la van a agarrar cuando salga Sí, la van a ver Sí Sí No la lleva No, hombre, hay que darle una gallina que a veces la lleva estaría bueno hacer un canal vamos a hacer el carrito verde y le vamos a dar un solo en la puerta que no se iban a hacer por el tiempo vamos a la traer la granja de gallinas peliweyes, conejitos y este sirve para consumo y los huevos también para consumo pero está bien bonito y bien grande lo felicitamos muchas gracias aparte están los caballos yo creo que les tenemos que dedicar un día de venir aquí y aparte de eso también hacemos no solo hacemos videos así sino que también hacemos videos como para que la gente también reflexione como videos sobre historias de la vida seria cosas de la vida real como para dar un mensaje al final que bueno ya no veníamos Julián todavía yo venía viendo quién es el más relajo si a Julián que le da vuelta a las bolquetas a la máquina y a todos a ellos no contrataran para que trabajara con ustedes buscando trabajo andaba para eso a la bolquetas le ha dado ayuda a hacer las calles en vivo todo el día en Tik Tok si quieren conocer también la piscina la podemos llevar rapidito definitivamente yo creo que tenemos que regresar porque estamos a otro compromiso más adelante pero no queríamos dejar de venir muchas gracias es un honor han sido muy finos gracias a ustedes gracias por la invitación y tenemos pendiente la mariscava si la mariscava de calle la mariscava de calle ya no se puede ya la apuntamos gracias gracias de verdad así que seguimos viendo chicos gracias 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 por su fineza también y como les decía ya su humildad también porque pues antes no se miraba esto que se acercaran a la gente y que convivieron también así que gracias como nosotros nos íbamos a imaginar que alguien tan importante para hablar con nosotros alguien no varios 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 muchos pues muchos todos y miren nosotros como andamos vestidos es que antes era así le damos le damos le damos el simulador le hicimos arriba es que antes era así le damos el simulador como era yo soy el ministro el funcionario eso es la gente ajá nosotros vamos a hacer la seguridad yo soy el seguridad ¿cómo es usted? ¿cuál es usted? ah no pero pero yo entiendo 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 antes 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 eran así fíjense y ahora ahora nosotros estamos medio patrón ahora nosotros nos vamos a apartar gracias gracias nunca había visto un grupo de youtuber tan unido eso me ha llamado la atención que no solo están haciendo por ustedes sino que meten a la comunidad con ellos y se ve el desarrollo que está teniendo así que eso es todavía mejor así que sigan así y lo que humildemente vamos a hacer para apoyarles muchas gracias 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 aquí tenemos desde el más joven hasta el más viejito oigan veis vení 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 ven 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 el gordo melo lo vimos y dijo ah no hay gordo de aburre aquí miren su papá ah no ah si bueno nosotros nos seguimos aquí gracias y nos seguimos viendo está bien gracias un gusto no me voy a lavar esta mano la mariscada sigue mi esposa un placer un gusto conocerte Jonathan Junior si un gusto adiós bendiciones gracias 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 un gusto gracias 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 y la que vamos a matar cuando venga cuando venga la gran flota de carros importantes es cierto vamos a pedir si se subió se confundieron ah gordo hola hola que le ganes si digale ay dios don Johnny que vergüenza ay dios eso no me van a decir una persona de 40 años ya es la edad la tarjeta perdió la tarjeta perdió bueno pues adios 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 un gusto no se vayan adios 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 adios